He's done. I'll be flexible. I'll always come back. Hijos de perra, si le ponen una mano encima y leen, ¡los mataré! Si le sale, si le sale, pues eso yo. ¿A qué les gustan esas cosas, chico? Gracias, gracias amigos de TNT. Ahí está la taquilla y ahí es para comprar el boleto. Obviamente está un poquito más caro y si lo van a comprar, tienen que formarse. Yo les recomiendo comprar su boleto en línea. ¿Qué tal amigas y amigos? Nos encontramos en la Expo TNT, una de las mayores convenciones mexicanas exclusiva del manga y el anime japonés. Con sede en la Ciudad de México, en el centro de convenciones Clatelolco, la estación del metro más cercana es la estación del metro Clatelolco de la línea 3. Suele variar, suele descomponerse un poco de esa línea, pero es la más cercana. Por acá, por acá, por acá, junto a la chica. Kame, 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 Kame. Oigan, chiquense este negocio que está aquí. Está muy chido porque tienen aquí figuras del cine de terror. Otros, como de las películas, la de Zou, también está muy cool. Se ve muy chido. Por acá tenemos el área de comida, claro que sí, porque si te llega a dar hambre, ojo, no puedes entrar con alimentos. Te revisan muy bien las mochilas en la entrada, pero aquí adentro hay una zona de comida. La comida es bastante grande, hay desde bebidas hasta comida, y pues la mayoría es de comida japonesa, ¿no? Ambientada en la expo. Y tenemos So Kawaii, que también estuvo en la mole, está acá atrasito. So Kawaii, que estuvo también en la mole, apenas salió en el video. Si no lo han visto, estará apareciendo en la parte de aquí arriba. ¿Y qué sucede aquí? Pues, para ser honestos, muchas cosas. Aquí la gente viene a divertirse, viene a concursar, viene a pasarla bien, viene incluso a bailar, y viene caracterizada. La verdad me está sorprendiendo mucho porque había muchísima gente, desde niños muy pequeños, a gente ya grande, y otros con sus acompañantes. La mayoría viene caracterizado que cool, que chido. Y la neta hay mucha merch chida, muchos de los que ya estuvieron en la mole. Bravo, 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 se la rifó el chico Oxxo. Amigos, nos encontramos en este stand, que se llama Tilo, y me llamó la atención porque tiene juegos didácticos, muchos cuadros de Rubik, pero, pues, la verdad, hay muchos diseños, hay de formas triangulares, otros como de huevito, y cada uno tiene como que su chiste. Yo, la verdad, no conocía tanto de ellos. Están muy bonitos, hay de diferentes precios también, y tienen llaberitos, relojes, figuritas, y de este lado tienen también incluso una bebida. Una de ellas es el sake, una bebida muy típica de Japón, que tiene 1.3 grados de alcohol. Tienen otra, que es como un vino, bueno, yo digo que es como un vino. Esta tiene 13% de alcohol, y incluso aquí en la convención puedes irtela tomando, porque la verdad es que sí, hace bastante calor. Y miren, también ellos tienen aquí en Tilo, varias figuras de colección del anime, muchas figuritas que, pues, yo no conozco. Y también los Funkos de Marvel, muy típicos también. Y también los Funkos de Marvel, muy típicos también. Amigos, aquí en Tecnocafé, tienen varias cosas de las películas, como este anillo, del Señor de los Anillos, y la verdad, está padre, traen la descripción original. Y me comentaban también aquí, tienen unos mapas de la película de Harry Potter, que dicen que incluso con la luz, sí se alcanza a ver como en la película las huellas. Está muy cool. Esta edición de la Expo TNT se llevó desde el día viernes 31 de marzo, hoy primero de abril, y mañana domingo 2 de abril. La neta es que está muy chido, encuentras de todo. Lo único malo es que hace mucho calor, y las bebidas no te las venden nada frías. Es el único detalle, pero, pues, la comida, la botana, no hace falta. Creo que ya hemos dado toda la vuelta. Vamos a ver qué más nos encontramos por acá. ¿Quieres una canción más? ¿Tienen algo de One Piece, por ejemplo? ¡Sí saben cuál es! ¡Apervítenme! ¡Sí y atención! ¡Bien ha preso! ¡Bienluido Sumo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y te personalizan la funda de tu celular Con cualquiera de los diseños que ya tienen ellos O cualquier otro que tú traigas Está chistoso, vean los diseños que traen De ese lado son stickers para tarjetas de Bancomer Ok, ok Esas son presenciales ¡Puedes ver! ¡Puedes ver! ¡Puedes ver! ¡Puedes ver! Es un gran colega Al que yo aprecio y admiro mucho Y fue el director de One Piece Y no hubo casting A diferencia como de otros proyectos Que ustedes saben chicos A veces hacen una audición Y no, aquí Noé dijo por mis Ay que bueno que sonaron Él dijo Gabriel quiero que hagas este personaje Me encantó Ahorita les hacemos unas escenas los dos juntos ¿Quieren? Entonces pasamos al siguiente personaje ¿Vieron? Oh pues así los tenemos aquí Y luego se nos van Van Se nos van El surro de la avaricia Ya sé por qué les gusta Van Ya he visto los posters que me llevan Así todo Todos chupados No se hagan Lo único desarrollado aquí es su cuerpo Ya también sé por qué les gusta Bueno están diciendo Me pega Me escúpe Me patean Veo que te divirtiste mucho Matando a mis compañeros A ver si esto también te divierte Cuando no te sueño y muere Cállate Eso te pasa por no contestar mi pregunta Y luego en el bosque Con el titán bestia Esa escena no se dobló Pero Estás desesperado Estás desesperado maldito barbudo Pensar que solo debías ver ese estúpido libro ¿Qué carajos te hizo creer que podrías escapar de mí? Transformaste a mis amigos Pensando que no los mataría Siendo titanes No tienes la menor idea De a cuantos compañeros He tenido que sacrificar No se notan Las 343 nesucos que hay por ahí Este Todos con su batita Cuadriculada De negro con verde ¡Está padre! Miren ahí Y les queda bien padre Este cosplay de El ninja antiguo Ya también sé por qué les gusta Están muy mal Soy tu cuarta esposa No manches Y el póster igual todo chupado Oye tonto Soy el antiguo ninja Tengen Usui Soy conocido por mi renombrada extravagancia ¿En verdad creíste que me golpearía siendo tan débil? Vamos a un lugar más oscuro y lujurioso de todo Japón El distrito rojo Donde yacen los demonios ¡Atención! ¡Yo soy un dios! Y usted es basura mortal Soy el dios de la extravagancia Viviré de la forma más extravagancia posible Para honrar a mis hermanos Junto a ustedes tres ¡Ja! ¡Qué romántico con sus tres esposas! ¿A poco no? Marina Viene Nosotros Barco Huir ¿Entendiste? ¿Cómo demonios quieres que te entienda eso? ¡Habla bien! ¡Ay! No sé cómo pude pensar Que un idiota como tú Entendería Cabeza de pasote Bien, bien Yo cortarte Después Cejón A ver, mejor ayúdame a lavar los trastes del para ti Toma Otro Ten Uno más Otro más Ten La cacerola ¿Vas a decirme lo mismo 80 veces? ¡Ah! Lo estoy deseando Yo no tengo el as Y no puedo Fallar ¡Ah! ¡Dense un aplauso porque cantan bien chido! Pues amigos, nosotros ya nos vamos La banda muy chida Muy prendida La merch no se diga Todos muy buena onda Muy alegres Pero sí, ya el calor Ya nos absorbió Pues ya nos vamos Creo que el evento acaba A eso de las 5 6 de la tarde Pero pues ya dimos la vuelta Ya les mostramos Un poco de esta convención Y espero que les haya gustado El recorrido Si no estás suscrito a este canal Suscríbete Y pues dale like Comenta Nos vemos en un próximo video ¡Adiós! ¡Adiós!